En estos tiempos en que la humanidad está confinada al encierro, la biodiversidad en los océanos y los bosques dieron un respiro, llenándose de mucho esplendor y renovando su entorno. Guatemala y el mundo tienen una diversidad marítima muy rica que en este preciso momento se está viendo amenazado. Si, así como escuchó, ahora en el mundo surge una nueva amenaza que está acabando con el ecosistema del planeta, proyecta que también puede terminar con la existencia de la humanidad si no hacemos nada al respecto, siendo el causante principal de este peligro, el hombre. La mala práctica de muchas personas de la forma adecuada de desechar el material sanitario y de protección contra el coronavirus se está sumando a la contaminación de mares, océanos y zonas costeras, causando la más grande contaminación de sólidos. Miembros de la Organización de Ambientalistas Ocean Asia han descubierto en las playas de diversas islas del archipiélago entre Hong Kong y Lantau miles de mascarillas y material de protección de desecho usado por la población y personal sanitario como protección contra el coronavirus alrededor del mundo. Las mascarillas y equipos de protección incluyen modelos hospitalarios y de uso particular, pero casi todos ellos comparten la condición de estar fabricados con materiales no biodegradables, por lo que aumenta la preocupación por su impacto ambiental. Ahora hablaremos de otro tema que está preocupando también grandemente a las autoridades de salud, que es el uso inadecuado de las mascarillas. Uno de los errores más comunes es estar tocando la parte frontal de la mascarilla con las manos constantemente. Esto debemos evitarlo, ya que nuestra nariz y boca funcionan como una aspiradora y la mascarilla es como un filtro recibiendo todas las bacterias y virus que se encuentran en el aire, por lo que si la tocas, estás teniendo muchas probabilidades de contagiarte de virus o bacterias. Quitarte la mascarilla para hablar o toser en lugares públicos o frente a otras personas es una práctica irresponsable que debemos evitar. Colgarte la mascarilla al cuello es una práctica que está muy mal, ya que estás desprotegido en ese momento, corriendo el riesgo de infectarte o de infectar a alguien. Además, la manipulación de la mascarilla hace que puedas contaminarte las manos. Debes de evitar llevar la mascarilla en la frente, ya que no te proteges al hacerlo, corriendo el riesgo de infectarte o infectar a otras personas. Además, no te ves muy inteligente al hacerlo. Llevar la mascarilla suelta, colgando en una oreja o floja, sin que esté ajustada, es una manera incorrecta de colocarla. Debes asegurarte que esté bien colocada, sellando completamente tu rostro. El no cubrir completamente la nariz y la boca es otra forma incorrecta de usar la mascarilla. Además, se ve ilógico y poco inteligente de tu parte, llevar de fuera la nariz. No respetar la distancia social y otras medidas, atenta contra tu salud y las de otras personas. Debemos de evitar más contagios. Debemos tener mucho cuidado para retirar nuestra mascarilla de la cara. No debemos restregarla por el rostro, porque nos contaminaría al contacto. Antes de hacerlo, debemos lavar muy bien nuestras manos por más de 20 segundos. Esto aplica para quitarla o ponerla. Y la forma adecuada de quitarla es por un lado de la oreja, evitando que nos toque el rostro. Y nunca olvidemos nuevamente lavar nuestras manos cuando la desechemos. Te explicaremos adecuadamente cómo desechar los sólidos sanitarios. Según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el material utilizado en la protección para COVID-19 tarda meses y años en degradarse. Por ello, es importante el buen manejo de los desechos de estos materiales sólidos. En lo que respecta a las mascarillas, que depende de su composición y tipo, tardan en degradarse entre 1 y 5 meses. Y si es un tipo N95, entre 1 y 4 años. Mientras que los guantes pueden tardar en desintegrarse en un promedio de 5 años o más, por lo que es clave realizar una correcta disposición de los residuos sólidos. El objetivo es que como guatemaltecos, tengamos la conciencia de la importancia de dar a conocer este tipo de materiales y su forma de desecharlos, debiéndolo hacer de la siguiente forma. Recortaremos los guantes y mascarilla etiquetándolas con nombre y luego los pondremos dentro de una bolsa plástica y se entregará al recolector para que quede bien resguardada y tenga un destino final adecuado. Está en nuestras manos la responsabilidad de usar adecuadamente los accesorios de protección, así como de desecharlos de una manera responsable, para que podamos salir muy pronto de esta pandemia, que está afectando a toda la humanidad y que podamos disfrutar nuevamente con nuestra familia de bellos días de Playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!